Hola ¿Qué tal? Buenos días El día de hoy estamos aquí otra vez el grupo de neurociencias y psicoanálisis AXS El día de hoy vamos a dar un pequeño giro vamos a presentar un artículo que se llama teoría de información integrada, es una propuesta para este problema tradicional del cerebro y la mente y el día de hoy estamos Elena Fernández Marieta Becerra, Alejandro Sandoval y yo, transmitiendo precisamente para nuestro canal de la revista Energía Entelequia, Complejidad y Psiquismo y para nuestro medio de difusión Enkiapsime y vamos a empezar primero con una presentación general de lo que está en el contexto de este artículo y después ya pasaremos a nuestro conversatorio para finalmente luego dar nuestros comentarios finales Bueno, muy bien para comenzar voy a comenzar yo entonces voy a empezar a a decirles algunos antecedentes que creí pertinentes para este artículo Bueno, este artículo está en un contexto histórico de la relación mente-cerebro la relación mente-conciencia relación cerebro-conciencia y precisamente pues como ha sido uno de los bastiones que están ahí todavía pendientes en las ciencias nos parece un artículo pertinente para poder reflexionar sobre esto es histórico que el dilema de la relación cerebro-cuerpo mente-cuerpo mente-cerebro mente-cerebro mente-conciencia pues ha sido siempre un motivo de reflexión por muchas áreas del conocimiento cada una desde su propia perspectiva contribuye para dar su perspectiva y me parecería que precisamente los procesos interdisciplinares son los que han logrado mejores integraciones tal vez el complejo cerebro-cuerpo mente-cerebro ya lo tenemos un poco más trabajado sobre todo en la área que nosotros nos dedicamos la psiquiatría el psicoanálisis pero este aspecto de la conciencia todavía genera muchas dificultades epistemológicas entre filósofos de la ciencia entre teóricos de la epistemología entre neurocientíficos sociólogos antipólogos genera todavía muchos pareciera que ahí tenemos un punto de debate muy interesante tal vez como la relación mente-cerebro la relación conciencia-mente está mucho también en correlación con estas llamadas aspectos centrales del espíritu y el alma inclusive otras áreas también tienen acá una situación precisamente de opinión y finalmente todo lo anterior ha sido un debate científico entre diferentes disciplinas pero cuando ya el término en lugar de ser conciencia en lugar de ser mente empieza a ser espíritu-alma pues empiezan a entrar otro tipo de acercamientos como son los religiosos pero como los religiosos no parten de un marco científico entonces sí ahí se hace más acercamiento no se hace interdisciplina realmente no se hace un diálogo científico sino más bien un acercamiento con diferentes perspectivas entonces como estamos en un punto nodal del conocimiento científico en general yo diría que es de los aspectos científicos más que tienen más debate pues creo que el artículo hace su propuesta que me parece interesante si empezamos también con el término conciencia pues tiene múltiples definiciones cada cada quien da un una propia definición y tiene que ver con su propio enfoque y este estas múltiples definiciones de conciencia luego hacen que el diálogo a veces se dificulte porque entonces cada quien habla de conciencias diferentes porque la delimita desde lugares distintos y entonces a veces el debate a veces se da porque cada quien está haciendo esas definiciones en embates con terminados diferentes y luego ya esa luego la discusión ya no está propiamente en el en la situación específica sino a veces en el enfoque que no se aclaró antes yo creo que si en ciencia todo tiene que definirse qué es lo que cada quien entiende por lo que quiere decir pues en esta área pues mucho más yo voy a usar acá una que me parece muy interesante que es expresamente de Damasio un libro clásico de él y el cerebro creó al hombre y él dice lo siguiente respecto a la conciencia dice que se va a la definición a los diccionarios y que encuentra que es un estado en el que se tiene una percepción inmediata de la propia identidad y del entorno basta sustituir estado por estado mental percepción inmediata por conocimiento y la expresión propia identidad por propia existencia y el resultado es enunciado que refleja algunos de los aspectos esenciales a mi juicio de la conciencia la conciencia es un estado mental en el que se tiene conocimiento de la propia existencia y de la existencia del entorno eso dice Damasio me parece importante porque creo que es como que son esos los enfoques creo que más importantes la conciencia de uno mismo y la conciencia del otro y luego empezamos mucho en medicina que tiene más que ver con el estado de conciencia que nos habla del estado de vigilia de sueño y que nosotros en medicina lo aplicamos frecuentemente para ver el estado que se encuentra el sujeto a veces cuando está en una intoxicación y que tiene entonces parte del vulvorraquidio la protuberancia con problemas lo usamos para ver si el paciente está somnoliento o poroso estuporoso o comatoso ya en estados más importantes entonces creo que esos son como contextos que en general se han usado mucho luego ya en las perspectivas históricas hay muchísimas cosas así como hay una definición de conciencia hay muchas pequeñas definiciones yo voy a dar algunas más generales como para hablar de esta torre de Babel hacer énfasis que es una torre de Babel donde cada quien cada teórico va definiendo aspectos que va entendiendo voy a dar algunas generalidades pero aquí quiero decir claramente que si esa torre de Babel aquí pareciera que tendríamos cada vez que hablar menos de autores menos de corrientes y más de fenómenos como lo hace este artículo por eso sí me parece interesante pero entre las corrientes que se han puesto tiene que haber una entre materialismo y idealismo materialismo haciendo mucho más énfasis en los aspectos propiamente físicos materiales de existencia del cerebro y el idealismo donde se da más importante al aspecto de la idea en la conciencia como si tuviera una existencia ajena a una sustancia física llamada cerebro a un órgano llamada cerebro el monismo o dualismo en donde el dualismo precisamente al reconocer claramente las diferencias de lo que se describe en fenómenos mentales en fenómenos de la conciencia a nivel fenomenológico y los neurocientíficos que generan mucho más acercamiento acerca de cómo está constituyéndose la función física como si se tratara dos cosas diferentes y entre esas dos pues a veces se hacen algunos conceptualizaciones como el interaccionismo como la existencia paralela y esto bueno es un poco lo que se ha visto en la historia y aquí mismo también habría que mencionar el reduccionismo un poco lo que hizo Crick bueno yo no he leído todo lo que Crick hizo de neurociencias nada más he leído la parte a lo mejor más famosa que todo mundo repite que dice que finalmente todos los sentimientos se reducen a una función del impulso nervioso y eso sería reduccionista decir que ahí está todo eso como si no hubiera otros ámbitos epistemológicos que tuvieran que decir cosas complementarias pero confieso yo nunca lo he leído como todo mundo repite de Crick eso también es lo que yo he leído y he escuchado de él y luego acá creo que lo que ha ido últimamente teniendo cada vez más presencia es precisamente el concepto del monismo donde ese monismo de doble aspecto o monismo integrado pues nos habla de que así como hay un proceso digamos epistemológicamente que tiene más que ver con el proceso ideatorio el proceso de construcción ideatoria no se podría entender si no hubiera una base biológica que es el cerebro el monismo está haciendo esta integración de ambos fenómenos estudiado por diferentes científicos el monismo lo integraría pues y esto sería un poquito como los antecedentes inclusive lo que se ha llamado emergentismo yo ya no lo pondría solamente como emergentismo sino yo lo pondría ya más dentro de la teoría de la complejidad la emergencia es uno de los fenómenos más estudiados dentro de la complejidad en la teoría de la complejidad pues siempre se está haciendo énfasis en cómo ciertos aspectos básicos generan nuevas perspectivas en otros niveles y esas emergencias nos llevan a que tengamos necesariamente que recurrir en nuestra comprensión científica a instancias en donde ya no podemos seguir explicando un fenómeno por la epistemología de origen sino que tenemos que acercarnos a otros marcos a otras áreas de conocimiento a otras formas de comprensión porque la emergencia no se puede entender solamente ya con el lenguaje que se constituye en ese marco científico el típico ejemplo creo que sería el que estamos hablando cómo es que surge la vida mental desde un cerebro entonces yo en ese sentido pensaría yo de hecho pensaría que ya estamos en el presente ya en un área en un momento en que ya estamos con los elementos científicos para ya no tener este dilema pero lo pongo así porque sigue siendo un dilema en la actualidad los científicos siguen todo el tiempo discutiendo acerca de la conciencia cada quien con su postura pero me parece que esto va a pasar un poco como lo que pasó con la teoría de Darwin de la evolución en que el momento en que Darwin de hecho aquí yo traigo a propósito el libro de Nergat Moran el momento en que Darwin hablaba del eslabón perdido en que en aquella época en el siglo XIX se hablaba del eslabón perdido que como había una correlación entre los primates y nosotros somos sapiens pues más bien a lo que faltaba el paradigma que más bien explicara el proceso evolutivo en bucles de retroalimentación y en convergencias y en emergencias que generan un proceso digamos de evolución gradual con variantes que dan antecedentes y que generan nuevas especies entonces el libro de Nergat Moran por eso me parece tan interesante el paradigma perdido ensayos de bioantropología porque creo que este mismo título yo lo aplicaría esta nueva formulación científica acerca de la conciencia creo que lo que estaba faltando del paradigma y es más creo que el paradigma ya estaba porque esto ya está desde el siglo pasado y creo que el paradigma ya está creo que ya en muchos ámbitos cada vez está más claro este proceso digamos como de convergencia entre las ciencias que tienen que ver con las humanidades y las ciencias que tienen que ver con las ciencias básicas creo que el paradigma ya está creo que ya se trabajó mucho en ello y aunque siga siendo en científicos muy serios un debate de qué es la conciencia pues me parece que ya estamos en eso y que cuando pasen los decenios pues se va a convertir un poco como en el paradigma de Darwin que en su momento no fue entendido pero pues ahora es difícil que alguien ya no lo tenga comprendido pocas gentes no se han metido a explorar bien este paradigma está bastante incorporado en general me parece que va a pasar lo mismo el paradigma perdido que está dificultando hablar de la conciencia en estos diferentes niveles me parece que ya está en el presente ya es parte de la cotidianidad pero como todavía está muy naciente todavía hay muchas posturas científicas creo que ahí por eso se ha dificultado y otra cosa que yo también tendría que señalar acá es que me parece que como también estamos entrando en la torre de Babel en cuanto a que el conocimiento cada vez es más sofisticado cada área del conocimiento requiere gente cada vez más especializada y los debates científicos de los grupos de estudio como de trabajo científico como lo escribió Kuhn como lo dice Luis Villoro cuando habla del pensamiento y la creencia hace que cada grupo científico se refiera a su propio marco de conocimiento y como cada vez es más especializado en todas las áreas del conocimiento también ese es nuestro problema ahora que a lo mejor el siglo pasado no era tan fuerte eso la especialización tan fuerte y eso va a ser un poco también ahora un poco el problema que científicos muy estructurados en su área están tan metidos en su marco epistemológico que entonces ya les cuesta trabajo hablar con otras áreas del conocimiento pues hay una grabación en youtube que les recomiendo donde está el doctor José Luis Díaz de la facultad de medicina tratando de hablar con una gente de la facultad de filosofía y letras para expresarle ese paradigma y le cuesta trabajo a esta gente de filosofía y letras entender el paradigma neurológico y entonces son dos gentes muy avesadas en su campo pero el diálogo cuesta trabajo bueno entonces bueno tal vez me faltó nada más hablar de localizacionismo que es un poco lo que decía precisamente digamos de lo que se le atribuía Luria pero yo aquí traigo un fragmento que les quiero leer rapidísimo de Luria porque siempre cuando se habla de la neuropsicología que se trata de hacer como una especie de localizacionismo de las lesiones les traigo un fragmento de Luria nada más para que veamos desde entonces Luria lo que decía Luria decía entonces no hay centros neuroanatómicos para las funciones psicológicas de la mente las funciones mentales también son producto de sistemas complejos cuyas partes pueden estar distribuidas en todas las estructuras del cerebro por lo tanto la tarea de la neurociencia no es localizar centros sino más bien identificar los componentes de los diversos sistemas complejos que interactúan para generar las funciones mentales esto ya lo dijo hace como seis decenios siete decenios no lo dijo ayer pues bueno luego entonces me pareciera que aquí estamos entonces ya en esta posibilidad de trabajar sobre sistemas niveles como que de una manera cada perspectiva digamos cuando se habla de la conciencia en particular genera como que un filósofo de la ciencia de origen filosófico diga una cosa uno lo científico diga otra cosa y la idea simplemente es como poder empezar hacer esos brincos interdisciplinarios pues que nos permitan tener esto y este artículo hace una propuesta en ese sentido por eso se me figura mucho a Luhmann el sociólogo que cuando habla de los sistemas habla mucho de cómo los sistemas dinámicamente van generando cambios que generan nuevos sistemas como emergencias pero Luhmann como sociólogo dice que él se queda hasta el individuo como unidad y ese no brinco al individuo del sociólogo entonces luego dificulta que esa misma perspectiva que ya tiene más compleja entre los sistemas sociológicos pues dé el brinco precisamente a los aspectos más del individuo y que están en el fondo en este mismo libro del paradigma perdido de Luhmann aquí precisamente dice Edgar Luhmann que además en toda su metodología de la complejidad en su método en su libro en su obra tan extensa lo explica ampliamente pero dice acá claramente que el hombre ha estado cuando se acerca a estudiar científicamente a la conciencia o a las situaciones propiamente del hombre está entre tres en tres niveles funciona una parte científica hombre cultura otro vida naturaleza y otro nivel física y química la idea es que estos eslabones están concatenados nada más que no los nos cuesta trabajo luego pronunciarnos mucho en ese nivel pues luego entonces por eso creo que el problema de la conciencia en mi perspectiva es más que un problema teórico científico creo que hay ya muchos elementos para hacer estos enlaces me parece que es un problema este pues precisamente emocional del hombre y del hombre científico ¿no? en donde esta parte egocéntrica esta parte antropocéntrica nos cuesta trabajo este de alguna manera este en este tema tan delicado que es lo que es la conciencia de uno hacer estas aperturas ¿no? este me parece que no es casualidad que tengamos un porcentaje tan alto de la población americana 35% con abuso de drogas creo que la conciencia nos cuesta trabajo manejar las emociones nos cuesta trabajo no es casualidad que la cultura este oriental practique el budismo practique algunos mecanismos de meditación que los permiten manejar la conciencia creo que tiene más que ver por ahí nuestra dificultad para hablar de esto porque este yo del humano en el que estamos tan envanecidos este yo que siente este yo que utiliza mecanismos de defensa todo el tiempo ¿no? que todo el tiempo tenemos que estar viendo cómo manejamos el conflicto pues creo que a esta agencia yoica le cuesta trabajo verse a sí mismo entonces nos cuesta un poco trabajo despegarnos para vernos como objeto de estudio aunque pues científicamente ya lo podemos hacer pero emocionalmente creo que nos cuesta trabajo y creo que por eso despierta a veces posiciones más apasionadas entre los investigadores y dificulta pues el diálogo ¿no? si antes el paradigma perdido tenía que ver precisamente por la pérdida del tabú religioso en el caso del tabú perdido que hay una había ahí atrás una omnipotencia divina creo que atrás este paradigma perdido en el caso de los científicos tiene más que ver con una ciencia positivista ¿no? que me parece que todavía esa pretensión de querer explicar exactamente cómo positivistamente esa esa señal nerviosa se convierte en conciencia como que pareciera todavía esa dificultad ese deseo positivista de explicarlo así como positivistamente cuando creo que el paradigma ya es otro para explicarlo ¿no? y entonces esta digamos este salto no lo veo tan difícil si consideramos pues precisamente cómo es que los humanos cambiamos que sabemos ahora en ciencias cómo se cambia el impulso nervioso que viene de los ojos y se transforma en una visión o el impulso nervioso que se transforma en audición ahí tenemos ya más claro que esta transducción existe ahí esa no la cuestionamos tanto y hay una transducción de un impulso nervioso a una a la imagen visual o al fenómeno auditivo pero creo que lo que nos está costando trabajo que es que pasa exactamente esa misma transducción claro con sus peculiaridades por supuesto no es la misma la vista que la audición pero en el caso de la conciencia igual esta función nerviosa el sistema nervioso compleja que genera la conciencia es una transducción con más complejidad porque abarca más áreas pero que en el sentido cualitativo también es transducción como las otras dos creo que ahí también creo que si tenemos los elementos suficientes pues bueno entonces me parece que que estamos en tiempos de poder hacer esa correlación positivista esa correlación perdón científica entre las áreas más positivistas y las áreas complejas las ciencias complejas que utilizan más el salto cuántico la emergencia la teoría del caos pues creo que ya nos dan muchos elementos para poderlo hablar y de hecho en mi opinión ya está yo creo que ya es un logro que ya no se va a ir aunque todavía se sigue discutiendo mucho y en áreas científicas serias pero yo creo que ya es un logro que ya tenemos y que no se nos va a ir bueno yo quería dar este como antecedente primero y ahora pues por favor Alejandro ahora sí que exponnos ahora a ver con qué nos imaginamos hoy y luego ya pasamos al conversatorio ¿no? sí Alejandro por favor déjame ver les voy a compartir la pantalla sí por favor a ver si me sale con estas cosas a ver compartir pantalla pantalla ya está ya está perfecto bueno entonces este es el artículo del 2020 de Alvan Tankis es teoría de la información integrada más allá de los correlatos neurales de la conciencia que es una es una síntesis ¿sí? me parece bastante interesante ¿no? de la teoría de la información integrada porque cuando se abordan los los artículos de la teoría de la información integrada hay muchas matemáticas muchas imágenes ahorita les voy a mostrar unos de esos y se vuelve verdaderamente complicado entonces este es este es una muy buena introducción para lo que es la teoría de la información integrada porque lo que va a interesar después es tratar de relacionarlo con la otra gran teoría que hemos estado revisando que es la de la energía libre ¿sí? entonces bueno de entrada lo primero que dice el artículo como define lo que estaba planteando Javier como define la conciencia es así como una experiencia subjetiva ¿sí? o sea de entrada esa es la esa es la imagen en esta definición que nos daba Javier de Damasio ¿sí? había como dos elementos que están subsumidos uno dentro del otro que sería la experiencia subjetiva del sí mismo y la experiencia subjetiva del entorno y de los otros que van van de la mano entonces en esta imagen que me pareció interesante el hombre que al mismo tiempo se está viendo en el espejo y que al mismo tiempo está haciendo un cuadro de sí mismo ¿sí? sería como como la representación me parece gráfica ¿no? de estos dos que van siempre siempre están de la mano no se pueden separar de hecho de hecho es uno de los planteamientos de la teoría no se pueden separar ¿sí? van siempre juntos ¿sí? se requiere en muchos contextos como planteaban se requiere una teoría apropiada acerca de la consciencia que nos diga cómo emerge de los sistemas físicos y qué es lo que determina su cantidad y su cualidad ¿sí? aquí lo interesante de esta teoría es que así como en muchas otras teorías se parte al revés se parte del cerebro ¿sí? de se llaman los los correlatos neurales de la conciencia y se hacen los experimentos precisamente para para ver cuáles son los los grupos neuronales las las áreas que se activan y se relacionan ¿sí? con las experiencias subjetivas que narra la persona en esta teoría es al revés ellos dicen que hay que partir exactamente al revés hay que partir de las propiedades de la experiencia ¿sí? o sea empezar desde la fenomenología y a partir de ahí entonces sí se buscan las las propiedades físicas que requiere un cerebro precisamente para para relacionarse con la conciencia entonces ellos dicen que identificando las propiedades esenciales de la experiencia que serían los axiomas fenomenológicos se pueden proponer un grupo correspondiente de propiedades físicas requeridas que es lo que ellos llaman los postulados que un sistema debe tener para dar cuenta de las propiedades fenoménicas entonces esta es la parte importantísima ser parte de la fenomenología en ese sentido se acerca más al trabajo de los psiquiatras los psiquiatras los psicólogos que básicamente estamos viendo el fenómeno desde las narraciones y desde la presentación de las personas la teoría de la información integrada ha tenido varias modificaciones a través del tiempo en algún artículo vamos a realizar probablemente las fechas aquí no no las puse pero pero se han dividido en tres en tres planteamientos básicos y generalmente las diferencias entre uno y otro es que se empezaron primero planteando con con experimentos con modelos estáticos y después las diferencias son con modelos dinámicos y bueno básicamente en la tercera fase digamos de la teoría ya son puros modelos dinámicos y también igual que en la teoría de la energía libre hay muchas derivadas muchas matemáticas que tienen que ver con los espacios topológicos etc entonces eso lo vuelve más más complicado en el artículo para puntualizar señalan que para ellos los axiomas toman esta referencia son verdades evidentes por sí mismas o sea lo fenomenológico es lo evidente es una verdad evidente eso se da por sí mismo y no la es lo que estamos observando y los postulados son suposiciones no probadas que sirven de base a la lógica y la jurística que son básicamente los postulados aquí los plantean precisamente para dar cuenta de los axiomas para como recordatorio dentro de la fenomenología hay varias áreas dentro de la fenomenología pero por ejemplo la fenomenología categorial si se refiere a esto es el análisis categorial implica organizar la investigación del mundo interno del paciente a partir de ciertas coordenadas fenomenológicas de las cuales las principales en contexto serían la temporalidad la espacialidad la causalidad y la materialidad de hecho estamos acostumbrados precisamente a eso lo que lo que el paciente da tratamos de todo lo que nos dice lo tratamos de traducir a estas coordenadas básicas digamos cómo se mueve en el tiempo cuál es su espacio qué tan amplio qué tan estrecho las relaciones causas-feto que podemos determinar en el espacio mental que estamos construyendo y qué tan materiales o sea qué tan reales para la persona por ejemplo un sistema delirante o una fantasía etcétera entonces son son categorías en psiquiatría en psiquiatría también se utilizan esta es otra otra manera de hablar de las categorías fenomenológicas y hablan básicamente de todas estas que se pueden subsumir en las que manejan en el artículo de hecho una categoría fenomenológica que se plantean en muchos en muchos libros especialmente la conciencia entonces la conciencia es lo que lo que nos muestra el sujeto entonces bueno aquí estarían todas las las categorías fenomenológicas que incluye el cuerpo la mismidad la alteridad todo esto que también sirven como para son coordenadas son coordenadas claro no es lo mismo tener unas cuantas coordenadas que crean un espacio tridimensional a tener a tener múltiples coordenadas que algo más complejo precisamente ya se necesitan las teorías para entender esta definición que yo yo tomaría la de la de me parece interesante porque se presta mucho para para el entendimiento de la conciencia y sobre todo para relacionarlo con con estas aportaciones que está dando autónomo ellos dicen que la conciencia es la organización de la experiencia sensible actual que integra la presencia en el mundo la representación actual del orden objetivo y subjetivo y la construcción del presente entonces aquí es interesante porque de entrada lo primero que dice es una organización y claro como todas las organizaciones requieren una serie de elementos especialmente entre categorías entre cualidades entre reglas precisamente para fundamentar la organización de la experiencia sensible actual y la experiencia es todo el input pero también se pueden tener por ejemplo experiencias no organizadas o sea experiencias fuera de la organización o sea fuera de la conciencia así de los planteamientos interesantes pero aquí lo que vale la pena es ver que ya para hablar de la conciencia se integra y se integra las experiencias sensibles las representaciones y además se hace una construcción del presente esto lo vamos a ver que en esta teoría la información integrada es muy importante eso ese punto nodal que es el presente a partir del cual se construyen representaciones probabilísticas de un pasado y de un futuro donde el núcleo que sería podemos imaginarnos como una mariposa en el núcleo que sería el cuerpo de la mariposa es la construcción del presente pero al mismo tiempo lo podemos pensar como el elemento que organiza todos los estímulos y todos los eventos organiza todos los inputs los organiza de tal manera que crean una existencia que es lo que después se van a llamar precisamente el poder causa-efecto es un núcleo de existencia que es precisamente el mayor punto de la conciencia que es lo que después le llaman fi con letra griega y fi mayúscula entonces por eso me parece interesante esta definición porque le da un peso importante a la construcción además esta es la idea interesante es algo que se está construyendo la teoría de la información integrada pretende una teoría de la conciencia que tenga tanto poder explicativo predictivo y diferencia sino no sería ciencia sería una filosofía sería una manera de describirlo pero no sería la ciencia ahí donde existe una experiencia en términos fenomenológicos debe existir un sustrato físico por sí mismo esto es una necesidad hay una relación la hipótesis entonces será eso el mapeo entre la estructura de la experiencia y la estructura causa-efecto son dos estructuras que van de la mano y que en sí tienen un signo de igualdad de identidad entre ellos entonces estos son los acciones más fenomenológicos que utiliza la teoría de la información integrada básicamente son la existencia que sería la experiencia es intrínseca al sujeto si la experiencia es la existencia es la experiencia en sí misma la composición sería la experiencia tiene una estructura por ejemplo se está viendo una imagen y se está viendo la derecha la izquierda la arriba la abajo o sea cómo se distribuyen los elementos etcétera y todo se organiza en un todo entonces tiene una estructura compuesta hay distinciones fenomenicas hay relaciones entre todos los elementos la información son los componentes de la experiencia la hacen ser lo que es y la diferencia de otras experiencias entonces todo el campo de la conciencia se mide en términos de información toda la información que contiene y lo interesante es que el campo de la conciencia si se pudiera abstraer de todo el mundo fenoménico el campo de la conciencia para el sujeto es aquel que tiene la mayor información la integración son todos los aspectos de la experiencia están unificados con la misma y no pueden ser subdivididos como grupos independientes es una de las cosas en alguna de las de las imágenes vamos a ver cómo para ellos el campo puede tener múltiples elementos y lo interesante es por ejemplo ir cortando podando elementos hasta quedarnos solamente con esencia la esencia de elementos que en sí mismos construyen la experiencia la conciencia en general ya no se puede dividir más están integrados la exclusión son los contenidos de la experiencia marcan los bordes definitivos de la misma vamos a ver un ejemplo una imagen excluida a las otras entonces un sustrato físico de la conciencia que aquí se van a llamar PSC es un sistema físico constituido por elementos que se construyen o se limitan entre ellos esto sería la intrinsecalidad ya sea solos o combinados esa es la composición de manera específica dependiendo de sus estados esa es la información o sea el estado es la información estos serían los postulados ya habíamos hablado de los de los axiomas estos serían los postulados de tal manera que no puedan ser subdivididos en elementos independientes esa es la integración y además tienen bordes precisos autodefinidos es la exclusión entonces esta es la idea siempre están jugando con los dos las dos estructuras básicas la axiomática y los postulados y están relacionados unos con los otros debido a que sus mecanismos se constriñen unos a otros de manera unificada este sistema tiene poder causa-efecto en sí mismo y por lo tanto existe en términos físicos esto es esto es muy importante aquí aquí le llama a los elementos que se unen y que constituyen una unidad significa tienen el poder causa-efecto o sea aquello que tiene causa-efecto o que tiene un poder causa-efecto por ejemplo un mecanismo que tiene un poder causa-efecto tiene además una cualidad de existente existe y es lo que genera la mayor conciencia la serie de elementos que constituyen el sustrato físico de la conciencia es aquel que maximiza la información integrada o phi phi mayúscula en el artículo no se habla de manera extensa sobre estas distinciones porque hay en la teoría en la tercera parte de la la secuencia la teoría número tres ya hace una distinción entre phi mayúscula y finúscula igual eso lo podemos ver en otros artículos pero aquí lo interesante es eso es donde se maximiza la información la integración ahora el problema es eso la información se está integrando a muchos niveles o sea cuál es la granularidad que nos va a interesar precisamente para hablar de nuestro caso de la conciencia la escala espaciotemporal correcta del sustrato físico de la conciencia es aquella que maximiza su existencia intrínseca por ejemplo cuando estamos refiriendo a la conciencia tenemos que plantearnos eso la existencia intrínseca de la conciencia en términos de la granularidad que pueden ser por ejemplo lo que se ha manejado las redes neurales por ejemplo las redes neurales de largo alcance que de hecho es en donde se pueden hacer intervenciones precisamente para hacer predicciones vamos a ver en algunas cosas en cualquier momento un correlato neural de la conciencia que especifica un contenido fenomenológico que está la relación debe de ser parte de un grupo de elementos con máxima fin es decir estructura con poder causa-efecto aquí es una manera no nos vamos a detener en esto porque está este es un artículo de Tononi aquí ponen una estructura mínima precisamente que son de tres elementos y luego todas las combinaciones aquí es el pasado el futuro y todos estos constituyen una partición de información mínima y esta es la estructura que tiene poder causa-efecto para este sistema que contiene tres elementos en donde un elemento está en on y los otros están en off entonces estos son los experimentos que ellos hacen y que es va a ser interesante meternos pero finalmente a partir de esto se hacen planteamientos con respecto a cómo los elementos se deben de integrar deben de componerse cómo se establecen en un presente en un aquí y ahora y se genera lo que se llama la información integrada máxima que sería la máxima la fija que sería aquí abajo la teoría de la información integrada provee un marco conceptual para evaluar la cantidad de información que se integra en lo que se denomina fin y la estructura causa-efecto de los sistemas físicos como lo serían las redes neurales mediante formulaciones matemáticas para sistemas dinámicos discretos que se pueden expresar en redes bayesianas causales entonces era lo que les decía todo esto la idea de todo esto es poderlo traducir en fórmulas matemáticas obviamente utilizando sistemas dinámicos entonces aquí se ve por ejemplo como van haciendo conexiones y van haciendo experimentos van cambiando el orden no me dio tiempo de poner un glosario porque ellos se necesita un glosario para entender estas palabras por ejemplo los conceptos como los están manejando ellos pero bueno vamos a ver una imagen pero estos son sistemas dinámicos lo que interesa el poder causa-efecto de la neurona se puede medir en términos informacionales como la distancia entre el repertorio causa-efecto dadas las restricciones de la neurona cuando se encuentra en un estado ON y las distribuciones probabilísticas no constreñidas de los estados del sistema posible ya sea pasadas o futuras cuando el estado de la neurona en el momento actual es desconocido eso es parte de lo que les estaba comentando pues allí el poder en sí está relacionado precisamente con cuál es el estado de los elementos que componen a esto que podría ser un mecanismo pues es un mecanismo en un estado y tiene poder causa-efecto cuando hay digamos aquí en la matriz probabilística que es transicional aquí básicamente se refiere al pasado luego se refiere al futuro y son todos los estados posibles en los que puede estar asumiendo que el mecanismo con el que estoy trabajando tiene un elemento prendido y dos elementos apagados pero tienen están constreñidos entre sí hay elementos externos fuera de ese mecanismo son elementos externos que tienen alguna relevancia pero bueno lo interesante es esto lo intrínseco dentro de esto entonces aquí la idea es medir el poder causa-efecto de un grupo de elementos que están constreñidos entre sí están relacionados por relacionados no son independientes son dependientes unos de otros y fuera de esto lo que le llama el repertorio causa-efecto el repertorio se refiere a toda la distribución probabilística para yo tener un estado tan como este sería un estado X para haber llegado a ese estado cuántos estados posibles tuvieron que haberse generado para llegar a ese estado y cuántos elementos posibles a partir del estado presente se pueden generar que de hecho es mucho de lo que pasa con la mente la mente de repente hace esto si yo hubiera hecho tal entonces habría sido tal se está jugando todo el tiempo con esto con representaciones probabilísticas la estructura causa-efecto de un sistema físico como una reina neural por ejemplo está compuesta del conjunto de repertorios de distribuciones probabilísticas de todos los mecanismos dentro del sistema y sus relaciones o sea sus constricciones la conciencia requiere la integración causal y la diferenciación de las áreas corticales estos son los principios básicos que Fristón hablaba precisamente de funcionamiento cerebral integración y diferenciación o segregación se han hecho experimentos con este índice que se llama de perturbación de la complejidad que se puede usar para evaluar el nivel de conciencia de un sujeto entonces asumiendo que podemos evaluar un estado y que hay el cerebro tiene estos dos principios se ha desarrollado este índice que sería como una correlación de la conciencia básicamente lo que se hace es que se perturba la conciencia usando estimulación magnética transcraniana y la respuesta la respuesta electroencefalográfica se registra las respuestas complejas requieren tanto integración y diferenciación cortical por lo que el PSI que sería el índice de perturbación de complejidad es una buena aproximación de fin este es uno de los planteamientos que se han hecho aunque hay quienes lo critican pero bueno está interesante aquí les puse este es de otro artículo que es uno de las referencias de la autora aquí es con estimulación magnética transcraniana se perturba digamos el el electroencefalograma y se van obteniendo todo esto con loreta se van haciendo son distintas métricas para ver la perturbación aquí de hecho se ve se ve la perturbación del electroencefalograma Todo esto se somete a una serie compleja presente que SS quiere decir la fuente de la perturbación, donde está la mayor perturbación, y se extrae el índice de perturbación de la complejidad. Con eso se puede medir una aproximación de la conciencia. Para nosotros es interesante porque, por ejemplo, este estudio se ha hecho en sujetos despiertos, pero también en sujetos que están en sueño REM o en sueño no REM. Y lo que veíamos en aquellos artículos de Hobson y todo eso, lo que se veía era precisamente eso. O sea, cómo en el REM la perturbación mantiene la complejidad, cómo en el estado de vigilia. En cambio, en los otros estados no. Entonces, es interesante la imagen. Las explicaciones y las predicciones de la teoría de la información integrada con respecto a los sustratos físicos de la conciencia se derivan de tres principios generales. El sustrato físico de la conciencia corresponde entonces al máximo poder causa-efecto intrínseco. La cantidad o nivel de conciencia corresponde a la cantidad de información integrada especificada por su sustrato físico. Es decir, cuánto poder causa-efecto implica en sí mismo. Entonces, aquí tenemos la cantidad. Y la cualidad o el contenido de la experiencia es estructuralmente idéntica a la estructura causa-efecto especificado por su sustrato físico. En algunos de los artículos, vamos a ver, aquí no puse algunas de las imágenes, cómo a partir del análisis del funcionamiento de las redes se puede extraer una forma, una forma que es la que está operando en un momento determinado. Y esa forma es idéntica a la cualidad de la experiencia, del contenido de la experiencia. Y una forma para un sujeto, viendo el mismo fenómeno, es diferente. Las formas van cambiando de acuerdo a la cualidad que cada sujeto le imprime a su experiencia consciente. Entonces, son imágenes interesantes, aunque a muchas personas he estado viendo algunos de los videos de algunos científicos que, de verdad, lo que dicen es que sí cuesta trabajo tratar de decir, bueno, a ver, cómo está esto de la forma y la cualidad. Bueno, y por lo tanto, bueno, lo que les decía, son el sustrato físico de la conciencia que tiene una estructura causa-efecto, es similar a la estructura fenoménica. Esas son algunas de las imágenes, esta también es de Tononi, por ejemplo, para este complejo que tiene varios elementos, que sería un mecanismo, se puede hacer un planteamiento con respecto a su pasado, que sería del lado izquierdo, y su futuro del lado derecho, son sus posibles. Cuando el A, que sería uno de los elementos, está estimulado, asumiendo que los otros están relacionados intrínsecamente a A. Entonces, ¿cómo pueden ir cambiando? Todo esto sería el espacio cualitativo, que ellos le llaman cualia, bueno, cualia sería como el singular, y tiene una fi máxima, que sería la conciencia. Los elementos neurales que constituyen el sustrato físico de la conciencia están determinados por la conectividad funcional y su patrón de activación. Eso es lo que no se debe de olvidar, aunque parezca muy reiterativo, la idea es siempre asociarlo a la conectividad, por eso se tienen que hacer estudios de neuromagen, todo eso, tractografía, etc. Siempre se tiene que ver la conectividad funcional y el patrón de activación, que sería con el magnetoencefalograma o el ecoencefalograma. La teoría postula una identidad, entonces, entre la estructura fenoménica de la experiencia y la estructura causa-efecto del sustrato físico. Esto está relacionado con la naturaleza composicional de la estructura causa-efecto, que permite que un elemento contribuya en todas las posibles combinaciones con otros elementos del sustrato físico de la conciencia. Siempre y cuando sus concepciones combinadas sean irreducibles, estos grupos de elementos corresponden a las distinciones fenoménicas o conceptos dentro de la experiencia. O sea, los grupos de elementos también se les llaman así, conceptos. Es parte del glosario que ellos manejan. Y aquí es interesante la idea de que, bueno, finalmente el mundo también tiene una organización. Y lo que veíamos, por ejemplo, desde los planteamientos de Rosash y todo eso, como es en las otras teorías, la teoría de la energía libre, sería el modelo o el agente. El modelo es igual a la gente y de alguna manera recrea lo que está pasando en el exterior. Aquí esta es una manera, por ejemplo, este es uno de los experimentos que hacen aquí. La idea es encontrar la palabra OSA. Se muestran todas estas letras y se plantea precisamente eso, la estructura conceptual, que son elementos que están constreñidos entre sí, y que se activan para construir esta y generar una respuesta. Entonces, está la estructura conceptual, que sería precisamente lo que estamos tratando de analizar, el campo fenoménico de la conciencia, y está el sustrato físico de esa estructura conceptual. Y cómo está ligada directamente con las redes neurales, que permiten precisamente dar este output. Entonces, está el input y el output. Igual podemos revisar alguno de estos artículos. Las redes neurales integradas son más eficientes en términos de la cantidad de funciones que se pueden especificar por un número dado de neuronas y conexiones, y proveen un sustrato más adaptativo para la selección. Esa es la granularidad que nos interesa a nivel de las redes neurales. Entonces, la evolución asegura que la estructura causa-efecto de un organismo asemeje la estructura causal de su medio ambiente, que es lo que decíamos. Es lo mismo que decir que el modelo que tenemos del mundo es el mundo, o sea, es el agente, es el modelo de su propio mundo. En este, es básicamente la misma imagen anterior, nada más que aquí se pone un estímulo, quedó medio borrosa la imagen, se pone un estímulo que no significa nada, y entonces no hay el espacio conceptual, lo que genera es eso, no hay CAR. Y en este, se supone que se ve más claro, aunque aquí no se ve muy claro, el espacio conceptual activa diferentes áreas y genera la CAR. Este es el sustrato físico de la conciencia, y el otro es la conciencia. Las capacidades metacognitivas de nivel alto son necesarias para la introspección acerca de las experiencias conscientes. Ahí es donde entraría el fenómeno del sí mismo, para precisamente construir la conciencia de sí. Estar consciente solo requiere, en primer lugar, la existencia intrínseca, es decir, un sustrato físico de la conciencia que es un máximo de poder causa-efecto intrínseco. Entonces, se parte de los elementos, de los mecanismos elementales, hasta los de nivel alto. Sí, entonces, bueno, la idea entonces es eso, partir de lo fenoménico hacia, digamos, la experiencia fenoménica, hacia los sustratos físicos de la conciencia. Este es otro, es un artículo diferente, esto es lo que están haciendo, y que de alguna manera le dan sentido a todos estos experimentos que se están tratando de realizar. Este es un experimento en donde, a través de aprendizaje de las máquinas, machine learning, se utiliza esto que se llaman decodificadores, modificadores a partir de la experiencia. Esto es con resonancia magnética funcional, al sujeto se le presenta una imagen, y la idea es reconstruir lo que el sujeto está viendo. Entonces, y se reconstruye hasta acá, utilizando toda una serie de elementos, que se llaman redes neurales profundas. O sea, esto es interesante. La imagen que se reconstruye, pues no es una imagen muy bonita. Claro, ya cuando uno se mete muy a fondo, uno puede ver que sí hay ciertos elementos que sí podrían literalmente abstraer un búho, pero también se puede abstraer una isla, también se puede, o sea, pueden ser muchas cosas. Entonces, esto es interesante. Estos son algunos de los experimentos, y las distintas imágenes que se pueden reconstruir, a partir de la presentación original. Entonces, por ejemplo, desde, por ejemplo, acá estaba el búho, si se compara con una motoneta de hielo, las imágenes son completamente diferentes. Así se está pudiendo reconstruir a partir de, esto se reconstruye de la corteza visual. Se reconstruye. Lo interesante sería ver, por ejemplo, ya utilizando también redes neurales que están implicadas en la conciencia, todo lo que, todo el cerebro, cuáles son las diferencias individuales. Bueno, pues, esto sería todo. A ver, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Ya está. Ya está, Alejandro. Entonces, ahora, ¿cómo le voy yo para acá? Sí, gracias, Alejandro. Bueno, pues, bueno, pues, entonces, este, después de, de la presentación de Alejandro, pues, iniciamos nuestro conversatorio. No sé, Margarita, Alena, si quieren empezar a comentar el artículo que leímos, que el artículo es teoría de información integrada, por cierto, ya lo puso ahí Alejandro, pero es teoría de información integrada. Así se llama el artículo de Larisa Alpantakis. Sí, Elenita. El micrófono, Elenita. El micrófono falta. Falta. ¿Ahora sí ya? Sí. Sí, bueno. Yo me llevo unas cuantas ideas que creo que para los que trabajamos en clínica pueden ser utilísimas. es sacarnos de muchos problemas que son así como callejones sin salida y de muchas dificultades de explicarle las cosas a los pacientes. Una es, la fenomenología de la experiencia es dinámica. ¿Ve? Y dinámica quiere decir que está cambiando, tomando forma constantemente. Y según lo que nos proponen estos autores, la integración del sustrato físico debe ser dinámica también. ¿Sí? ¿Por qué? Si, siempre que hay una experiencia, tiene que haber un sustrato físico. ¿Va? Bueno. Esto, ahorita, ya después de todo lo que escuchamos de Alejandro y de Javier, suena así como, bueno, sí, pues es obvio, ¿no? Bueno, pero piensen ustedes en la cantidad de situaciones clínicas en las cuales esto no es obvio. Por ejemplo, personas que tienen trastornos conversivos. ¿Sí? Tienen una serie de síntomas que uno dice, caray, necesito un consultante neurólogo, lo manda uno al neurólogo, y dependiendo de qué tan sensible o no sea el neurólogo, puede ser que le diga, no tienes nada, todo está en tu imaginación. Como si la imaginación no tuviera su sustrato físico. Exacto. Y bueno, entonces, ¿qué hace uno? Pues uno dice, ok, me estás diciendo entonces que el problema está en mi cancha, que yo psiquiatra, psicoanalista, soy quien lo tiene que manejar. Pero a lo mejor el paciente se queda muy enojado y dice, me están diciendo que yo estoy inventando. No me creen. Entonces, bueno, si uno puede, al explicarle al paciente, encarar el problema desde este punto de vista, las cosas son mucho más fáciles y se abre el camino para una colaboración con el paciente que puede ser que si se le confronta así muy duramente como diciendo, mira, orgánicamente no tienes nada. Este, se cierra la posibilidad de colaborar y entonces no hay un camino hacia la mejoría, hacia una mayor investigación del síntoma, hacia una mayor profundización en lo que le pasa a esta persona. Entonces, esto me parece utilísimo. Bueno, otra cuestión. Esto de cómo hay diferentes niveles de integración de los elementos del sustrato físico de la experiencia. Uno, cuando entrevista a una persona, puede ver también en el discurso cómo están esos diferentes niveles de integración. Hay personas que se quedan en platicarnos sus síntomas físicos y ve uno que no, que no, que no pueden llegar un poquito más allá en describirnos cómo esto afecta su vivencia del mundo o cómo afecta cómo se ven a sí mismos. Allí como que está haciendo falta ese brinquito hacia las funciones metacognitivas de alto nivel que tú ponías en tu diagrama, Alejandro. Y si uno sigue a esta persona sesión tras sesión tras sesión en psicoterapia, muchas veces se puede ver cómo suben y bajan de ese nivel metacognitivo. Hay veces que se mueven con mucha soltura en ese nivel de funciones metacognitivas de alto nivel y pueden hacer insights muy valiosos, pueden pasar de un nivel al otro en la descripción de su experiencia y las sesiones son maravillosas y hay otros momentos en que como que se quedan chatos y como que uno está con ganas de empujar, con ganas de decir caray, préndete, si la semana pasada estabas muy bien, ¿qué te pasó? ¿Qué le pasó? Pues que a lo mejor se desveló, que a lo mejor tiene hambre, que a lo mejor se enojó mucho en el camino hacia el consultorio y entonces pues no conecta con funciones superiores porque está atorado en la cólera. Bueno, entonces esta este dinamismo de la fenomenología de la experiencia la podemos ver en la clínica de sesión a sesión. Entonces, qué gusto me da que ya haya manera de decir esto puede también investigarse con el electroencefalograma o por medio de estimulación magnética transcranial podemos producir esos mismos efectos, podemos probar cómo responde el cerebro, cómo responde la fenomenología de la experiencia si prendemos y apagamos por medio de estimulación magnética transcranial determinadas regiones cerebrales y bueno, este es una muestra de cómo sí estamos ya en ese momento del que nos hablaba Javier en que ya se puede hacer el puente entre la experiencia subjetiva y las ciencias básicas. bueno, entonces yo aquí me quedo por lo pronto el micrófono Margarita Margarita perdón apagué el micrófono y a mí la verdad que estoy muy sorprendida como este correlato efectivamente entre entre mente cerebro y conciencia y efectivamente dónde está la conciencia pues está en el cerebro ¿no? Estaba yo recordando que prácticamente a finales del 19 pero el siglo 20 fue el estudio del inconsciente entonces todo el mundo hablamos del inconsciente pero prácticamente el estudio de la conciencia es a finales del 20 y principios del 21 como que repunta este siglo 21 con toda esta teoría de la complejidad integrando indudablemente pues todos los conocimientos que Javier nos hiciste un repaso sorprendente de todo de todos los que han estudiado la conciencia incluso desde el punto de vista filosófico pues la filosofía oriental ¿no? los budistas están muy en función de la conciencia en el aquí y en el ahora con la atención plena y bueno ¿cómo esto lo podemos llevar a la clínica? ¿cómo efectivamente como dice Selena la persona llega al consultorio con una queja lo percibe es su experiencia es su subjetividad ¿no? nosotros no podemos decir que no lo siente si lo siente por ejemplo yo en este momento recuerdo a alguien que tiene una queja subjetiva de memoria y ya le hicieron todos los estudios y le dice que está bien pero pues ella dice algo tengo en la memoria ¿no? esta y y y esta integración entre el entre la percepción ¿no? que es la percepción pues es subjetiva pues es individual y de esto con la interacción de lo que posiblemente puede estar pasando en su sustrato en su sustrato cerebral que 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 quizá todavía las herramientas que tenemos en la clínica e incluso la neuroimagen pues todavía no no logra percibir estas cosas que que se están iniciando ¿no? porque cuando ya está el proceso de deterioro como una demencia pues esto es muy claro pero hay toda una subjetividad entonces esta teoría de la información integral de Giulo Tonini que esa según este que estuve yo leyendo el artículo pues es a partir de de principios del del dos mil hablan del dos mil cuatro en cómo empiezan a integrar pues con estos axiomas que que bien nos los comentaste ¿no? estos cinco axiomas que 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 integran ¿no? la existencia la composición la información la integración y además excluyen ¿no? entonces me me parece que posiblemente nos podamos podamos empezar a tener luz para poder integrar lo que por por años estuvo separado la psiquiatría y la neurología ¿no? como que la psiquiatría los psiquiatras trabajamos en la nada ¿no? porque efectivamente Elena te llegan y te dicen pues usted no tiene nada ¿no? porque sus exámenes de laboratorio porque el electro ¿no? pero pero hay algo ¿no? entonces ahora empezar a integrar todos estos aspectos con mucha mayor complejidad para poder entender pues para podernos entender como seres humanos a raíz de nuestra conciencia que también es una experiencia subjetiva me parece que ahora que empecemos a leer este tema nos puede dar mucho más luz y ahora que hablabas Javier del libro de José Luis Díaz me acordé de este libro que yo tengo donde él replantea muchas cosas de la conciencia viviente efectivamente a finales de ellos empiezan a estudiar a finales de 1994 95 ¿no? empiezan a trabajar con este aspecto de la conciencia bueno ya a nivel conversatorio escuchando lo que decían Helenita y Margarita en efecto el punto es ese ¿no? que ambas como que cuando ya lo aterrizan en el proceso clínico creo que precisamente ese aterrizaje que ustedes hacen cuando estamos en la clínica ahí curiosamente cuando estamos hablando científicamente del proceso mente cerebro cerebro conciencia en esa aproximación es un hecho que hoy por hoy existe a nivel gremial una dificultad para hacer ese encuentro epistemológico que genera estos 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 situaciones clínicas que ustedes acaban de comentar y que además la padece el paciente que tiene que confrontarse con cada uno de nuestras posturas epistemocéntricas de nuestra propia formación y que entonces al paciente tener que escuchar que cada profesional le dice una opinión diferente le genera mayor desconcierto porque entonces en la práctica real si seguimos con una dificultad para que este muchos psicoanalistas puedan como tener una un acercamiento a la comprensión bioquímica y muchos neurólogos a la psicología y entonces creo que el paciente es el que lo padece cuando cada quien está como de alguna manera tratando de centrar su problema ya sea lo que él ve o ya sea como haciéndole pensar que él no tiene ningún sustrato físico que le está originando lo que está teniendo entonces si tiene una aplicación práctica me parece que si es de cotidiano todavía es de hoy por eso más bien creo que está apenas está en el ambiente científico esta integración y todavía falta mucho porque se logra en la clínica y lo ya pasando otra vez al artículo me parece que ahí también cuando me gusta que ellos hacen una delimitación muy clara de sus axiomas y los ponen claramente y ahí yo insistiría ya no están basándose en determinados autores sino están hablando de axiomas entonces ya si tenemos axiomas tenemos puntos de trabajo más específicos entonces esta cuestión de la estructura causa-efecto la intrinsecalidad la composición la información que es central en todo esto la integración eso eso daría cohesión a cada uno de los pronunciamientos y la exclusión así como hay cohesión también hay delimitación de lo que se está haciendo un juego doble que da como esta consistencia interna le da un espacio modular pero finalmente también le da una integración finalmente interna y que se dan escalos espaciotemporales que por acá el último libro de José Luis Díaz que sigue evolucionando su pensamiento habla de los hablo de los lugares algo así me fue el nombre pero se habla precisamente porque cada proceso consciente tiene muchos lugares y la aplicabilidad estos axiomas que ya están dando un punto de referencia para trabajar sobre ellos en este fenómeno de la conciencia en el espacio físico a mí lo único que no me parece de los autores de la autora que está publicando esto es que ella le da otra vez direccionalidad para ella la solución radica en decir que hay que probar la causa efecto física de los fenómenos fenomenológicos y que entonces así tendremos por cada ente fenomenológico un sustrato físico y está muy bien en el sentido de que positivistamente estamos está está intentando este como tener un sustrato neurológico para cada fenómeno fenoménico y ahorita que nos trajo las escenas Alejandro son muy útiles porque en efecto son claras muestras científicas de cómo si hay diferencias y claro bueno no se logra perfectamente pero será cuestión de técnicas será cuestión de variaciones pero aún así si se logra ver cómo si existe ese correlato y existe una imagen que finalmente diferencia pero la unidireccionalidad creo que no nos ayuda porque esto es bidireccional a final de cuentas si yo otra vez me sigo queriendo proponer científicamente como decir bueno el correlato fenoménico lo voy a sustrar físicamente hago un gran aporte porque estoy usando axiomas sin autores sin axiomas y hago un sustrato y hago pruebas para hacer esto pero luego si nos quedamos si nos quedamos con otra dirección que es de lo físico a lo fenoménico ahí es donde creo que también ahora sí que hablando de las imágenes que nos traía Alejandro pues resulta que estamos hablando de un proceso que es no solamente científico consciente como si fuera una una conciencia igual para todos si partimos que cada humano en su proceso filogenético luego ontogénico y epigenético va generando procesos de conciencia diferentes y cada uno los tenemos cuando hablamos de este tema sí sigue siendo muy importante la bidireccionalidad porque todo el tiempo se van generando procesos de acomodo de tal forma que cada cerebro de nosotros acomoda las cosas diferentes y como en clínica a nosotros sí nos interesa en lo fino lo que pasa con cada uno de los sujetos entonces sí vamos a encontrarnos que estamos en un infinito de posibilidades de un proceso circular de lo fenoménico a lo cerebral y en el proceso de desarrollo ontogénico y epigenético del individuo ese cerebro se va a moldear de forma diferente la manera que nosotros hemos moldeado nuestro cerebro nosotros aquí en particular que nos dedicamos a lo mismo es diferente a la manera que nos han moldeado cuatro ingenieros civiles que tienen otros intereses y otros procesos son cerebros diferentes entonces ahí esa complejidad no nos la podemos saltar a final de cuentas va a existir siempre y si hacemos ahora clínica que es lo que nos interesa a nosotros cada individuo en clínica es diferente cada individuo tiene su propio proceso que hacer muy particular inclusive hasta hablando de cuando dice lo fenoménico como si lo fenoménico fueran fotografías que hacemos que es un poco lo que nos pasa en psiquiatría es que es fenomenológico yo no me meto en teoría es fenomenológico yo describo lo que es pues no hasta Husser que hablaba de lo fenomenológico cuando Husser describe el proceso habla claramente de lo que a él le pasa en sus percepciones internas y cómo las interpreta subjetivamente de tal forma que esa esa como necesidad de una como base como si fuera un reporte de un reportero o una fotografía pues no existe porque esa misma foto todos la vemos diferente esa misma foto que acabamos de ver en las imágenes cada uno destacamos cosas diferentes y cada uno vemos cosas diferentes y como en lo fino sí nos importan todas esas sutilezas porque a eso nos dedicamos pues al final de cuentas tenemos que estar preparados para lo equívoco para lo continuamente complejo y sobre todo con lo que yo quería destacar al fenómeno no unidireccional que es el que el autor pone más énfasis la autora sino más bien el proceso de retroalimentación y acá se me figuraba también mucho la sábana de Marco o sea finalmente lo que lo que vimos con la sábana de Marco que nos decía precisamente Freestone lo que pasa bien interesante es que Freestone pone el modelo físico de la sábana de Marco a través de la formulación física de delimitar objetos pero acá interesantemente nos están poniendo axiomas axiomas para trabajar sobre esa sábana de Marco entonces en esa correlación pueden salir como todavía más todavía más riqueza y además bueno lo que tradicionalmente se considera el problema fácil ¿no? en esto de la relación entre mente y cerebro mente conciencia cerebro conciencia se dice que el problema fácil era saber que había un sustrato físico que estaba actuando cuando la gente estaba pensando algo se dice es el problema fácil lo difícil es pues a ver pues digo la pregunta aquí tengo la pregunta que se hace se hace a Searle ¿no? que es un un este teórico de la conciencia dice ¿cómo hace el cerebro para superar la fase más difícil pasando de la electroquímica a la sensación? y precisamente yo creo que esa pregunta difícil sí creo que está respondida en mi opinión ya ya no yo no veo problema para estar diciendo que no sabemos yo creo que sí sabemos nos falta mucho trabajo en la fineza y en los procesos más complejos y en y en la bueno en la contribución desde muchas perspectivas pero yo creo que está para mí la pregunta es ya difícil ya también está respondida ¿no? bueno aquí comento hasta aquí ¿no? ¿no? ¿elenita? sí bueno todo esto me recuerda aquellas discusiones de hace 100 años en tiempos de Einstein y cuando se dieron los grandes pasos en física en física cuántica que decían a ver bueno ya en serio ¿la luz es una partícula o es una onda? y discusiones ¿es una partícula o es una onda? y bueno hasta que vino Niels Bohr y dijo a ver es que depende de cómo la veas es las dos cosas ¿sí? en el momento en que tú quieres decir aquí la observé y aquí la atrapé pues es una partícula porque tu observación está delimitándola en un momento y en un lugar del espacio lo mismo con las órbitas de los electrones decían a ver los electrones tienen órbitas fijas y determinadas o los electrones son una nube que gira en torno al núcleo del átomo dicen no pues es que allí tu observación cambia el estado del elemento que estás observando entonces ya no hay esta unidireccionalidad de la que tú te quejas Javier si toma uno este punto de vista pues ya no la hay sino que más bien hay maneras complementarias de encarar la realidad y bueno esta idea de la complementaridad pues está en ciencia desde hace 100 años y que se dio no nada más en física sino en filosofía y por ejemplo Jung la metió en toda la teoría psicoanalítica con esta idea de la coincidencia de los opuestos y bueno es algo que tiene 100 años en nuestra tradición científica y filosófica y en muchos terrenos apenas la estamos integrando y la estamos incorporando y perdón pero nada hay rapidísimo fíjate bien interesante lo que dices porque precisamente acá cuando dice a ver es partícula o es onda pues es las dos o sea es que podamos nosotros tener esta apertura es que es partícula porque se comporta así y es onda porque se comporta así pero es a veces donde el positivismo nos gana y queremos a fuerza decir no, no, no ya dijiste una cosa no puede ser otra en esto hay hipótesis de exclusión hipótesis de inclusión y ahí es donde tenemos que por una parte tener la tolerancia epistemológica de ver que es partícula y es onda porque cada uno explica algo diferente y luego como desde las ciencias complejas decir es que las dos cosas pero tenemos que hablar de función de tiempo de espacio de situación para que entonces veamos en qué momento lo está viendo y por eso el esquema que nos traía Alejandro está súper interesante de pasado presente pues nosotros mismos somos diferentes hace seis semanas hace seis meses que lo que somos ahora y todo es todo el tiempo va cambiando no esto este el ahí se me fue el filósofo el presocrático que decía pues el río será el mismo río será el mismo río anilo pero el río que tú te metes hoy es diferente al río que te metes mañana son diferentes y esa como plasticidad para poder trabajar así es lo que a veces curiosamente en ciencia se nos dificulta pero podamos decir tú dijiste el ejemplo clínico usted no tiene nada cuando un clínico dice eso a un paciente usted no tiene nada está diciendo exactamente lo que estás diciendo o es partículo o es onda no bueno yo no le encontré nada neurológico que lo tenga que operar o que le tenga que tratar ¿no? tenemos que usted tiene que seguir tratando de trabajar no sé si conmigo o con alguien más lo que usted sí siente ¿no? lo que usted sí padece pero eso también eso sería lo útil es muy difícil perdón para quien tenga su sábana de marco o sea definir la sábana de marco usted no tiene nada dentro de esta sábana pero usted tiene algo porque es el usted tiene es un positivo y usted no tiene es un negativo entonces pero todo está contenido dentro de un campo conceptual entonces lo interesante es eso lo que nosotros aportaríamos sería esta posibilidad de tener una especie como de herramienta ¿sí? que son las categorías nos sirven precisamente como para a su vez organizar tratar de entender de manera organizada lo que organizó el otro ¿sí? o sea de hecho es un juego de organizaciones o sea estamos que esa es parte de hecho yo creo que estamos relacionados con la empatía si lo pudiéramos realizar o sea sería sería el juego de organizaciones y nosotros queremos recrear el tipo de organización del organizador ¿sí? en asumiendo que tiene un campo ¿sí? entonces la idea es meterse en ese campo con categorías que nos constriñan porque eso es lo interesante o sea nos constriñan o sea no vamos a ver el mundo así a ver todo lo que se nos antoje podríamos intentar pero la idea es utilizar una serie de categorías ¿sí? precisamente para fundamentar digamos el auto lo que vamos lo que vamos dando pero eso es lo interesante o sea una persona nos nos se muestra ese fenómeno se muestra de una manera nos dice X y nosotros queremos ver ese X representado también y ver qué es lo que está pasando y para llegar a esa X ¿qué es lo que tuvo que haber sucedido? y pues se plantean así como probabilísticamente millones de posibilidades para llegar a esa X pero esa X define menos posibilidades hacia hacia el futuro ¿sí? que si no tuviera que si no tuviera ese sería lo que o sea claro el momento presente ¿sí? ya en sí mismo define lo que sigue ¿sí? va determinando ¿sí? todas las representaciones del futuro entonces es interesante digamos pero sí es todo un tema este yo creo que para nosotros es así como que pues es lo el campo esencial ¿no? de la conciencia ¿sí? el psicoanálisis es lo que decían algunos ¿no? problematizó la conciencia ¿sí? o sea le dio le dio o sea nos puso a pensar también sobre la conciencia ¿sí? ¿no? porque de hecho uno de los planteamientos sería una representación probabilística todos las todos los mecanismos que generan ¿sí? un estado que es el con el que me encuentro hoy ¿no? esta es la parte interesante no sé es interesante plantearse estas cosas yo creo que yo creo que las aportaciones a veces de las teorías un poco reduccionistas como en este aspecto que habla de causa efecto pues es también para no perdernos ¿no? pero al final de cuentas pues esto es mucho más amplio y y de ahí lo interesante de las teorías de la complejidad y nosotros los clínicos lo observamos o sea no es suficiente con un con un abordaje teórico ni siquiera en el marco médico y tampoco en el psicoanalítico mismo o sea el tema es mucho 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 más complejo y por ejemplo ahorita yo revisaba ¿por qué? porque el individuo pues tiene todo esta serie lo interpersonal o sea su relación social el conocimiento interno ¿no? lo intrapersonal el percatarse de algo la autorización pues referencia a lo introspectivo ¿no? el conjunto o totalidad de los estados mentales de la persona y otro que me pareció interesante es el estar despierto el estar en alerta porque tampoco no es lo mismo en función cuando estamos dormidos ese es otro que ya hemos venido trabajando entonces me gustó el artículo porque hay una propuesta claro es una propuesta como bien dices Javier pues con una mirada ¿no? con una mirada bidireccional pero pero pues nosotros estamos cada vez integrando más y y empezar a integrar pues otros este pensadores este otros estudiosos nos abre nos abre la mente estamos permeables a poder leer y entender desde otras miradas ¿no? fíjate que yo también puntualizaría entonces nuevamente esta necesidad que tenemos todo el tiempo como decía Luria ¿no? de a veces hacer módulos de comprensión porque si queremos hablar de conciencia entre profesionales tenemos que hablar conciencia ¿no? y hay ciertos parámetros generales que compartimos y luego ya en lo fino si tenemos de hablar que hablar sobre qué conciencia estamos hablando porque a final de cuentas eso hace la gran diferencia del desencuentro epistemológico porque entonces si yo defino conciencia de cierta manera en todos sus matices en realidad se trata este digamos nuestra presencia en la tierra es simplemente como humanos es simplemente una variedad más este de toda la diversidad biológica que existe y nuestra emergencia psíquica de la conciencia es precisamente como una un derivado de esta variante que tenemos nosotros por nuestro cerebro y esa conciencia que tenemos de repente hay puntos afines que todos compartimos y luego ya en lo fino todas las variables de la conciencia conciencia de mí mismo conciencia del otro conciencia como estado estado de despiertos o dormido o la del sueño que hemos nosotros analizado que nos da otras perspectivas todas esas variables a final de cuentas son como formas complejas que a la mejor hora que tenemos que estar hablando del fenómeno conciencia mente o conciencia cerebro vamos a encontrar que cada uno de nosotros como que en nuestra diversidad de fenómenos conscientes que tenemos está usando diferentes sustratos que es donde siempre vamos a tener un punto de diferencia porque nosotros no somos tornillos que salieron en una producción todos igualitos a final de cuentas con nuestra epigenética jamás tendremos esa posibilidad de tener como una estructura clarísima pues porque epigenética epigenéticamente cuando estudiamos estos temas como la conciencia somos muy diferentes y hasta los mismos hígados pueden evolucionar de forma diferente porque hay los cortas y vuelven a crecer pues el cerebro más complejo todavía con más razón siempre va a haber un cerebro individual y cada uno nuestro cerebro finalmente es diferente yo tengo a mi clon y son súper diferentes sí tú tienes tu gemelo y son súper diferentes y a final de cuentas es como sabemos que estamos entrando a este tema desde un lugar donde como nunca tendremos como una correlación perfecta y nunca tendremos una estructura clara como insistir en los tornillos entonces ahí también necesariamente tenemos que entrarle por el sustrato de complejidad para ver esas diferencias y luego al discutir entre nosotros como científicos pues también siempre en esa posibilidad de ver qué es lo que cada quien está entendiendo por conciencia entonces sí se convierte como en un área de trabajo de mucha paciencia y de mucha de trabajar mucho sobre la resistencia epistemológica porque para para empezar tenemos que entonces pensar que precisamente si estamos hablando con con otro profesional con otra preparación de entrada ya sabemos que va a haber diferencias ¿no? ya con eso luego además si hablamos de paciente por paciente pues todavía más entonces se requiere con más necesidad todo este proceso de conciencia de nuestras limitaciones que curiosamente creo que por eso se ha convertido en un problema fundamental o sea la dificultad que tenemos ahora en este paradigma de estar hablando entre nosotros de forma como simultánea tiene que ver con que es el paradigma del yo ¿no? del ego de lo que se siente a través de la conciencia y esa dificultad que la práctica hagamos este este diálogo epistemológico porque ese es el tema del que estamos hablando exactamente ¿no? el tema de de la conciencia pues ¿algo más que quieran decir? oiga porque ahora sí ya a lo mejor puede ser que si quieren cerrar fuerte pues habría que empezar en en este a cerrar pero no sé algo más de pronto para ver si si no pasamos a los comentarios finales bueno otra otra idea tal vez si 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 queremos seguir estrictamente el el punto de vista unidireccional de de Larisa Albantakis pues va a haber ocasiones en las que nomás no encontremos dónde está el sustrato biológico biológico de una experiencia y yo me pregunto ¿qué no será porque nuestros instrumentos no son lo suficientemente finos todavía? eso por un lado y por otro estamos estamos tratando de distinguir elementos del sustrato neural de una experiencia pero el cerebro se está actuando todo el tiempo se está moviendo todo el tiempo es algo así como si yo tengo a una gimnasta olímpica haciendo piruetas y yo quiero en ese momento distinguir a ver quiero ver claramente dónde está el pectoral mayor a ver quiero ver claramente qué está haciendo el cuadríceps izquierdo a ver quiero ver claramente qué están haciendo los rectos abdominales pues no puedes porque porque se está moviendo y está todo en acción en 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 constante eh equilibrio unos grupos musculares con otros y y y creo que cuando queremos estar delimitando funciones cerebrales nos ha de pasar lo mismo y estamos empeñados en quererlas delimitar así como si como si correspondieran a a unas láminas de tejido cerebral este fijas con formol pues de hecho no se puede tenemos que acostumbrarnos a a que estamos tratando a que estamos persiguiendo un blanco en movimiento ya que todo es muy complejo así como lo vamos lo vamos siguiendo lo vamos siguiendo alguna vez fui juez de gimnasia así esa era la parte difícil o sea calificar y generar una calificación que sea consistente con todos los demás jueces lo interesante es que te dan un patrón o sea te dicen lo que vas a ver y te dan así el cuadro en el centro pero en el centro eran todas las caricaturitas de lo que tenía que hacer y tenías que calificarlo con respecto al patrón entonces esa es la cosa por ejemplo tenemos un tenemos un estado actual pero el estado actual define lo que sí asumiendo que hay un patrón o sea lo que podemos esperar una persona que tiene una experiencia X cuál es el patrón que yo espero que tenga si de repente digamos una persona que está viendo que están asaltando a un familiar pero está en el segundo piso yo no espero que se aviente del segundo piso para rescatar a su familiar y si de nuevo me tocó ver un caso así entonces me digo ¿por qué? ¿por qué no mejor bajó las escaleras? bueno pues porque así es se salen del patrón y entonces se califica la calificación es no cero definitivamente se rompió las dos piernas salió peor porque asaltados golpeados todo esto pero sí es interesante esta imagen de los patrones que es parte de lo que esperamos ese sería como el sentido de la univacionalidad porque va hacia algo hacia una propuesta pero todavía es lo que vemos es lo que es punto es lo que tiene el mayor poder de relación causa-efecto está contenido dentro de un momento y eso es lo que es entonces toda la tarea de todo el juego es ver cuáles son las propuestas con respecto a lo que sigue si yo puedo predecir o no puedo predecir lo que sigue o si la misma persona puede ver cuántas veces no escuchamos eso de pues es claro no sé por qué lo hice o no sé por qué se me ocurrió eso o no sé cómo cómo que no sabes si está clarísimo o sea uno puede imaginar ciertas cosas o estas personas que dicen es que yo no siento nada es como que todo plano todo y uno les pregunta bueno pero a ver cuéntame el momento más feliz de tu infancia y empiezan a narrar momentos que van desde felices hasta tristes y uno dice ¿por qué abriste el abanico de probabilidades cuando yo te estoy preguntando solamente de esto pues cómo no te vas a sentir así entonces es todo el tema claro que les hablo las categorías pero sí me acordé de los de los gimnastas que obviamente nos odiaban a los jueces porque nosotros estábamos como a ser patrón y también lo que me evocó elenita cuando decía esto pues es lo que le pasó a Soms con su teoría bueno no sé ustedes díganme qué experiencia tienen pero cuando Soms propone su teoría del ir de consciocir donde hace este el cambio ¿no? donde pone el consciente lo hace digo pone énfasis en la parte médica de lo consciente y que el ello es consciente porque pues es la parte precisamente del tallo cerebral cuando él hace esa propuesta es una propuesta muy lógica porque además está considerando aspectos científicos médicos y no se pierde de la clínica este freudiana clásica porque pone las observaciones clínicas freudianas pero ahora con los procesos de conocimiento del sistema nervioso cuando hace esa propuesta que es muy 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 este congruente y que es buena propuesta no sé yo en lo personal cuando digo fuera de nosotros cuando escucho a los psicoanalistas que simplemente la rechazan digo si aquí mismo ¿no? en algo tan claro y también explicado el gremio lo rechaza simplemente pues porque no no obedece a la tradicionalidad hablando de este tema ¿no? de la conciencia pues entonces ahí es donde tenemos el problema ¿no? si algo tan bien estructurado es rechazado simplemente pues porque porque no es lo de lo general y además porque implica tener un poco de conocimiento del cerebro entonces bueno yo no sé eso es lo que yo he visto a lo mejor también me gustaría saber ustedes que han visto sobre que tanto tú o no este pues es aceptación ¿no? la teoría de Sons acerca del del consciente colocarlo como el ello consciente volteando el proceso ¿no? ya no ya no en áreas corticales sino en áreas del tallo cerebral pues sin esa procesa sin esa propuesta del consciente que estuvo muy bien hecha como que pegó o no sé digo también yo quisiera saber su opinión si ha pegado o no ha pegado ¿no? entonces también ahí estamos en la dificultad de dialogar ¿no? con conocimientos de este tipo digo me gustaría saber nada más ustedes ¿han visto que entre los psicoanalistas que ustedes hablan si pegan o no pegó a esa propuesta? ay pues bueno hablando de mí personalmente es una propuesta que a mí me encanta me aclara muchísimas cosas a mí los esquemitas aquellos de Freud de la burbujita con la corteza y entonces aquí están las percepciones decía yo bueno es que con tantita neuromatomía que sepas dices espérate ¿cómo que la corteza te está saltando toda la vía de integración de las de los estímulos auditivos y visuales ¿por qué? pues porque estás trabajando en 1890 ¿qué necesidad hay de mantener eso? y en cambio Sol sí integra todo esto y y nos da una posibilidad mucho mejor de de pensar en una serie de problemas yo creo que lo que pasa es que le cuesta a uno mucho dejar sus hábitos mentales ¿sí? es es tan cómodo seguir el mismo seguir dentro el mismo cajón o seguir usando exactamente el mismo caminito para pensar en cada problema que nos quieren sacar de ahí y no nos hallamos bueno pues ahora sí pasamos nuestros comentarios finales ahora sí se nos fue el tiempo no sé cómo quieren cerrar cada quien es mejor abrir hay que seguir hay que seguir leyendo la sesión de hoy nada más la sesión de hoy hay muchos videos de tonón y de todos los de coque o sea de muchos muchos videos y hay unos bien interesantes donde hacen la crítica precisamente sí ahí me encontré un video de un de un astrofísico que que se puso a hacer la falsificación la falsación de este de la teoría bien interesante se mete a las fórmulas y todo muy interesante y obviamente pues él dice no no definitivamente hay una hay una física que también critica mucho la esta este a fi no así como como la expresión o como una relación de la de la de la conciencia no pero bueno lo que sí es que todos concuerdan que pues está súper interesante así como abordar y hacer estas relaciones finalmente pues lo que necesitamos no hacer relaciones continuas no o sea eso es irreducible o sea no podemos reducir o sea es es una unidad como decía Margarita pues es que así es no esto es el cerebro pues ahí estamos esa es la esa es la cosa y si es cierto o sea con este con este si cambiamos el ello y el ello no necesariamente es lo que decía Freud sino que le podemos agregar ya toda una serie de contenidos completamente diferentes y lo ponemos con estos lo que cae fuera de una sabana de mato que se propone el mismo sujeto para en un momento determinado pero que ahí está es parte del del atributo pues eso está interesante y también es sujeto a la conciencia entonces no sé hay un montón de cosas que sería interesante no he visto artículos más actuales de gente que haya planteado este modelo de solos pero sería interesante también en una de esas tomarlo y hacer una comparación a mí me a mí me pues la verdad que me abrió un panorama la esta teoría ¿no? que de integrar la información ¿no? y claro esto de causa y efecto pues hay que tener mucho cuidado porque también desde el desde efectivamente desde la filosofía positivista casi siempre estamos buscando la causa y muchas veces no sabemos por ejemplo yo voy a poner el ejemplo del Alzheimer ¿no? las proteinopatías que encontramos hoy en día pero no sabemos si esa es la causa o es el efecto de algo más complejo que todavía no logramos entender y lo que también me parece es que ahora la ciencia se está convirtiendo en una religión ¿no? que tenemos este a veces con posturas muy rígidas desde dependiendo de pues desde nuestras miradas desde nuestra formación académica y no nos queremos mover de ahí y cuidado porque las hipótesis y las preguntas que nos hacemos aunque también pueden estar manipuladas o las queremos meter como de lugar a través de nuestras propias teorías entonces me parece interesante conocerlas saberlas sus postulados pero tener con una mirada plástica y movernos porque los que somos clínicos los pacientes nos mueven ¿no? o sea el que llega con alguna cosa y tenemos que tener mucho cuidado porque si solamente tenemos una sola mirada pues no damos realmente ninguna alternativa a nuestros enfermos ¿no? entonces este cae lo palomeamos aquí y entonces hay que darle este medicamento pues esto es muy reduccionista muy simplista entonces me 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 agrada este estar revisando todos estos artículos como otra mirada también me gustaría ver también las posturas críticas porque yo no tengo el conocimiento ni el alcance para tener todas estas críticas pero pero sí también tenemos que tener un poco de cuidado cuidado con la ciencia que se convierte en una religión Elena quisiera cerrar el día de hoy ay pues ¿qué será? pues mira ahorita ya no se me ocurre nada aparte de lo que ya estoy en proceso de Ford así que yo quería comentar esta idea por ejemplo creo que es una cosa que yo todavía no lo entiendo a la perfección pero esta idea de causa efecto como decías Margarita normalmente nuestro planteamiento cuando decimos causa efecto es así exactamente tenemos una causa y aquí la idea es diferente o sea tú tienes una imagen X que sería lo que se te muestra el caso clínico lo que sea tienes que lo experimentas de manera consciente eso mismo ¿sí? tiene tiene un poder o sea poder en términos de una cantidad que en sí mismo contiene una causa y un efecto ¿sí? o sea vino de algún lado y va a algún lado es dinámico se va a estar moviendo pero precisamente porque contiene una causa efecto como poder existe ¿sí? si no hubiera una cantidad así causa efecto ¿sí? por ejemplo en los sistemas paralelos en los diodos en las computadoras y todo eso no hay no hay no hay un punto en donde se constituya un poder causa efecto ¿sí? que cree una experiencia que exista por sí misma por eso por eso dicen no pueden tener conciencia ¿sí? las máquinas pero nosotros sí me tomo mi cafecito y percibo y siento y todo eso y eso se haga en corte transversal eso contenido tiene un poder causa efecto ¿sí? o sea uno puede predecir o puede presuponer que viene de un montón de cosas posibles y que va a un montón de cosas posibles ¿sí? eso es lo dinámico pero en sí mismo lo contiene me parece que sería por ahí el asunto yo habría que meterse un poco no saber qué tanto es así ¿no? bueno yo para terminar nada más quería un poco complementar algo que también había dicho acerca de la conciencia creo que la conciencia sí ocupa un lugar muy importante en el planeta tierra porque aunque nosotros nada más somos una variante biológica la conciencia finalmente generó procesos no solamente de posibilidad de creación que están gracias a la conciencia ¿no? toda la creación que tenemos cultural y científica técnica no existiría sin esta capacidad de conciencia entonces creo que sí ha trascendido y el gran problema que le veo en ese sentido a la conciencia es que también como está en el ego y está en el yo va de la mano del poder ¿no? entonces esta conciencia sí ha dominado el planeta entonces cuando decimos tengamos conciencia ecológica curiosamente lo decimos porque nuestra conciencia desarrollada tiene mecanismos que precisamente han dominado al planeta ¿no? en función de la manera de que vivimos egocéntricamente ¿no? con una agencia yoica egocéntrica pues por eso el planeta lo tenemos así en un vilo para darle al traste al equilibrio ecológico ¿no? y cuando hacemos como esta invitación a la conciencia ecológica en efecto se requiere conciencia ecológica que requiere vencer muchas de las características de la conciencia yoica que tenemos muy egocéntrica entonces por eso está complejo y por eso me parece tan trascendente el tema ¿no? de la conciencia y luego retoma el planeta quiere hacer nuevos continentes ¿verdad? el planeta quiere hacer nuevos continentes entonces por eso están los volcanes así diciendo ya y luego nada más un poco complementando lo que sea Margarita y Alejandro ahorita acerca de la causa de efecto es que en efecto me parece que gracias a la teoría de complejidad podemos de repente estar brincándonos de diferentes perspectivas y enriqueciéndonos pero la teoría de complejidad no sería nada si no hubiera un positivismo que lo de base ¿no? un positivismo que nos fuera dando pauta por pauta ciencia por ciencia área de conocimiento por área de conocimiento que genera pues nuevas posibilidades de ver más cosas entonces bienvenido al positivismo porque nos ha dado y nos va a seguir dando mucho el problema es luego cerrarnos cerrarnos el positivismo pero bueno pues entonces nos vemos la próxima sesión pues muchas gracias de nada nos vemos